El 4 de agosto, como bien lo decías, estamos celebrando nuestra fiesta patronal y estamos muy contentos de poder vivir ya nuestra ansiada fiesta. Venimos trabajando arduamente. Nosotros venimos preparándonos y lo vamos a hacer también espiritualmente a través de un trido que comenzará el día 1 de agosto. Lo vamos a realizar con una adoración al Santísimo. Vamos a comenzar una adoración en la parroquia Inmaculada Concepción a las 19 horas. Posteriormente realizaremos la Santa Misa con toda la comunidad Inmaculada. Seguidamente, el día 2, estaremos también haciendo una mini misión ahí en el barrio de nuestro seminario que corresponde a la parroquia Santa Catalina. Así que haremos una mini misión con todos los chicos, los seminaristas. que estamos formándonos en nuestro seminario. A la noche tendremos, del día 2, tendremos la misa en la parroquia Santa Catalina. Y el día 3 tendremos, finalizaremos nuestro trido en el monasterio, en el monasterio de la Sagrada Familia. De la Sagrada Familia, con una misa que celebraremos con las hermanas de ahí del monasterio, a las 8 de la mañana. ¿Dónde está adoptado esto? Esto queda en el barrio San Isidro. En el barrio San Isidro, sí, sí. Bueno, Gervasio, y cuéntanos, el 4 también hay una celebración muy especial, donde, bueno, por lo general, los seminaristas reciben a la familia, a la comunidad, y, bueno, ya abren las puertas del seminario. Exactamente. El domingo 4 es justamente, y providencialmente este año, coincide con el día en el cual celebramos a San Juan María Vianney. Vamos a abrir nuestra casa, vamos a abrir el seminario para toda la comunidad que quiera participar. Las actividades de ese día se van a desarrollar de la siguiente manera. A las 11 de la mañana vamos a tener la Santa Misa, presidida por nuestro obispo Juan Rubén Martínez. Luego de la Santa Misa va a haber un almuerzo, un compartir, con toda la comunidad diosesana. Y aquí esperamos a las familias de los seminaristas y a todos los que quieran participar. Así que hacemos extensiva esta invitación a través de este medio para que todos los que quieran participar puedan hacerlo sin ningún problema. Allí estaremos los seminaristas recibiéndolos y esperamos compartir un hermoso domingo en familia. Bueno, y en tu caso, nos cuentan que los dos son misioneros. Bueno, ¿cómo fue el llamado de Dios? ¿Cómo fue la decisión de servir, digamos, y empezar los estudios en el seminario para después convertirte en parte de la iglesia ya con un rol más definido, no? Bien, perfecto. Sí, yo siempre digo que, hablando un poco de lo que es mi historia vocacional, me centraba mucho en lo que es la participación de la Santa Misa. Tuve poca experiencia, digamos, de participar en grupos de jóvenes o en distintos movimientos, poca experiencia. Lo que sí, participaba mucho en la Santa Misa. Y creo que a través de eso Dios me fue mostrando un camino. Hasta que un día bastó con que una pregunta ya alcanzara. En la cual un sacerdote me pregunta, Gervasio, ¿querés ser cura? Con eso alcanzó para que mi cabeza empiece a trabajar. Y bueno, de a poquito fui conociendo un poquito todo lo que significa ser seminarista, ¿cómo se cura? Y todas esas cuestiones que yo necesitaba responderlas. Un seminarista que también era de Aristóbulo, porque yo soy oriundo de Aristóbulo del Valle, me hizo como el contacto con el seminario. Y a partir de esto fue surgiendo esta amistad y hasta que llegó un día en el cual tuve que decidir ingresar al seminario. Ya hace seis años que estoy, de los cuales no me arrepiento ni un poco, ¿no? Doy gracias a Dios todos los días por... ¿Cuántos años son, digamos, la carrera, la formación del seminarista para convertirse en cura después? Exactamente. Bueno, nuestra formación es de ocho años. Nosotros cuatro años hacemos filosofía y cuatro años hacemos teología. Los primeros cuatro años en la formación de filosofía tenemos la bendición de poder hacerlo en el Instituto Montoya. Así que cursamos el profesorado como cualquier otro estudiante. Una vez que finalizamos esto, hacemos la etapa de teología, otros cuatro años más, en el seminario. En el seminario. Bueno, y en tu casa, Manuel, ¿de dónde sos? Sí, bueno, yo soy de acá, de Posadas, así que conozco bien acá el lugar. Y, bueno, soy de la parroquia Jesús Misericordioso del barrio Itambéminí. Y, bueno, también, cuando estaba terminando la secundaria, empecé a ir al grupo juvenil ahí de la parroquia. También un poco con la experiencia de la pastoral carcelaria, que acompañaba al padre Héctor, Héctor Weller, en aquella época estaba del párroco. Y, bueno, ahí también, conociendo un poco la vida del sacerdote, bueno, del párroco, empecé a preguntarme sobre esta cuestión que lo tenía en mi corazón. Y era algo que resonaba, aunque no le daba mucha importancia y no quería escuchar esa voz, cada vez era más fuerte, más fuerte. Hasta que llegó un momento en donde también una pregunta, o una frase que me llegó, que era, ¿por qué no ser sacerdote? A través de un video que vi, que, bueno, que están en las redes, que están en YouTube, en una charla que había sobre la vocación. Y la verdad que eso me impactó, ¿no? Y yo que rechazaba por ahí la idea de ser sacerdote, veía como algo aburrido, o anticuado, o nada, para esta época, realmente... Bueno, pero por tu expresión parece que no tiene nada que ver con lo que pensabas y lo que te encontraste, ¿no? Sí, sí, justamente por eso, ¿no? Cuando yo empecé a conocer más la vida de los sacerdotes, un poco más, ¿no? Desde adentro, me daba cuenta que no era así, no era tan así como uno piensa, ¿no? Por ahí que está afuera, o lo conoce desde afuera, nada más. Entonces, decidí, decidí entrar al seminario, hablé con mi párroco y otro sacerdote que me acompañaba también, y entramos al seminario con muchos miedos. Claro, me imagino. ¿Cuántos son los seminaristas en este momento? En este momento somos 31, con la particularidad de que estamos formándonos las tres diócesis de misiones. La diócesis de Posadas, la diócesis de Óbera y la diócesis de Iguazú. Somos 31 que estamos en este momento compartiendo la formación acá en Posadas. Bueno, y también aprovechamos la oportunidad, por si hay algún joven que tiene, bueno, alguna duda, algún llamado, algo que quiera interesarse, que también se acerque este domingo al seminario por la avenida Santa Catalina, perdón, por la avenida LEM, entre Santa Catalina y la Valle de la Ciudad de Posadas, que, bueno, es una linda oportunidad para compartir. Y bueno, y para conocer también lo que es la vida en el seminario, bueno, y esta vocación de servicio que tiene que ver con nuestra Iglesia Católica. Le agradecemos, bueno, reiteramos, las actividades van a ser en la Parroquia Inmaculada, desde el primero, jueves a las 19 horas. Jueves a las 19 horas. El día viernes estaremos en la Parroquia Santa Catalina a las 20 horas. Y el día 3 estaremos en el monasterio de la Sagrada Familia con las hermanitas a las 8 de la mañana. Y el día 3 estaremos en la Parroquia La Palabra de la Sagrada Familia. Gracias.